Arután vive en todas las cosas. Arután es la fuerza que compartimos todas las criaturas. Por esa razón el mundo fue siempre concebido como un gran sentir, como un gran espíritu, una gran perfección, de la cual todo emanaba, era sostenido, vive ahora y siempre nacerá y renacerá y renacerá y renacerá. Recordar esto es sanarse, no olvidarlo nunca, es ser lo que somos. Arután es la fuerza que compartimos todas las criaturas. Arután es la fuerza que compartimos todas las criaturas. Arután es la fuerza que compartimos todas las criaturas. Arután es la fuerza que compartimos todas las criaturas. Arután es la fuerza que compartimos todas las criaturas. Arután es la fuerza que compartimos todas las criaturas. Arután es la fuerza que compartimos todas las criaturas. Arután es la fuerza que compartimos todas las criaturas. Arután es la fuerza que compartimos todas las criaturas. Arután es la fuerza que compartimos todas las criaturas. Gracias por ver el video.